Nos acompaña el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, el ministro de Energía y Minas, a quien le agradezco los minutos que nos da. Se ha estado haciendo una visión en los medios de comunicación del tema de contaminación que se han dado en la zona de La Pampilla, en la capital de la República, pero me gustaría, por la experiencia de don Carlos, entrar también al tema de este trabajo de Repsol, las responsabilidades que tuviera Repsol, también con Energía y Minas, qué es lo que no se ha hecho, porque ayer la ministra decía que Repsol no tiene planes de contingencia, y ahí se supone que no solamente responsabilidad de Repsol, sino del Estado, de OEFA, de Ministerio de Ambiente, de Ocinermin, de Energía y Minas. ¿Cómo estamos en este tema de fiscalización, o por lo menos de que cumplan ciertos parámetros las empresas para desarrollar actividades que en cierta medida corren un riesgo y un peligro? Y hoy el país está indignado por la situación que ve, que, ojo, hay que decirlo, también pasa en la selva peruana con muchísimos casos permanentemente y que muy pocos son visualizados. Don Carlos, un abrazo desde Tagna, gracias como siempre por acompañarnos en Radio 1, aquí en Impacto, también en las ediciones con Oscar Vargas Romero, los días domingos que lo seguimos permanentemente, gracias por ser un colaborador de esta casa. ¿Cómo está viendo ese tema del derrame de Repsol de la refinería en la zona de La Pampilla? Bienvenido a Radio 1. Señor Rondinel, gracias por la bienvenida, saludos a Tagna y a todos los que nos escuchan. El tema es un tema preocupante, ¿no? Tiene varios ángulos. Usted está dispuesto quizás los principales, porque el petróleo en su historia tiene también todo un historial de derrames, ¿no? Anoche estuve revisando las cifras de uno de los más notorios, no el más grande de todos, pero creo que quizás el más notable, el caso de Lexón Valdés, que ocurrió en marzo del año 1989, donde lo que se derramaron fueron aproximadamente 250.000 barriles de petróleo. Es decir, comparado a los 6.000 que se han derramado acá, una cifra del orden de 40 veces mayor, ¿no? Un derrame 40 veces mayor. Y estuve leyendo también un análisis 30 años después. ¿Qué cosa había ocurrido como consecuencia del derrame de petróleo? Entonces, comparaban las medidas de seguridad que se tenían en aquel entonces con las medidas de seguridad que se tienen hoy en día. Entonces, las nuevas medidas de seguridad son justamente producto de la experiencia. Es decir, como esto ocurrió, entonces la pregunta natural que se han hecho es qué cosa hacer para que esto no vuelva a ocurrir o para que no ocurra en esa magnitud, ¿no? Por ejemplo, tienen algunos barcos, algunas embarcaciones que acompañan en las zonas peligrosas, en las zonas cercanas a la costa. Después, los buques ahora tienen una doble envoltura, una doble cobertura que no tenían en esa época. Con el Exxon Valdez el tema fue diferente al que hemos tenido en la pantilla. En el Exxon Valdez lo que ocurrió es que el barco, que era el barco orgullo, algo así como lo que fue el Titanic en su época o el Titanic en su época, ¿no? Este era el equivalente para los grandes buques petroleros. Tenía tres años de construido y tenía el mejor equipamiento que había. Sin embargo, chocó contra un arrecife y perdió, pues, como le digo, 250 mil barriles de petróleo que fueron una tragedia. En Alaska, ¿no? Esto fue en Alaska, ¿no? Entonces, Alaska es una zona que tiene, pues, unos sistemas de vida bien especiales por las condiciones naturales de la zona. Estaba sacando cifras como para comparar con las nuestras. en Alaska la contaminación se extendió en las playas por un equivalente en el litoral a unos 2.000 kilómetros. Es, digamos, casi como todo el largo que tiene el Perú del litoral, ¿no? En el caso del Perú es, como le digo, 40 veces menor. Entonces, no se espera una cuestión de esa dimensión. Bueno, después lo que se aprendió después respecto al tema de petróleo, ¿no? Cuando los derrames se pueden producir en alta mar. A veces en alta mar tenemos también las plataformas petroleras que extraen el petróleo. Entonces, ¿cómo se pueden producir cerca de las orillas? En alta mar el riesgo se reduce muchísimo. Leí un comentario incluso que el tema se puede disipar en relativamente pocos días. En cambio, cuando sucede en la costa, la cosa es muchísimo más difícil y muchísimo más compleja, que es el caso que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, viene lo que usted dijo en un inicio. Historia ya existe. Deben haber por lo menos unos 20 a 30 derrames de petróleo notables que tienen una historia que ha sido seguida a lo largo del tiempo. Entonces, en un caso como esto hay dos entidades que son básicamente responsables, ¿no? La que realiza las operaciones que viene a ser Repsol en el caso específico de la plantilla y la otra entidad es la que garantiza o tiene que ocuparse de que las operaciones tengan el máximo de seguridad. Es el Estado. El Estado es el que pone las reglas de juego. Entonces, el Estado es el que tiene que estar alerta de lo que puede ocurrir. Entonces, primero, tiene que dar medidas para que no ocurra. Y segundo, tiene que dar medidas para que, en caso de que ocurra, cómo se hace una contención y una limpieza rápida. Y eso se establece a través de normas de normas que, en este caso, inicialmente estuvieron básicamente en el sector de energía y minas y en Ociner, cuando comenzó en los años noventas el régimen que existe hasta hoy. El régimen, me refiero, de fiscalización del Estado y la actitud del Estado frente a estos temas. En el correr del tiempo se ha creado el Ministerio del Ambiente, se ha creado la OEFA, y la OEFA es en realidad la que tiene la responsabilidad última y final. Entonces, las preguntas son, le pongo un ejemplo para comparar, todos sabemos que hay incendios, nadie quiere que haya incendios, entonces, las autoridades y las medidas y las normas establecen cómo hacer para que no haya incendios. Pero, también, en caso de que haya incendios, ¿cómo se actúa? Un tema simplito, ¿no? En los vehículos mismos o en locales con afluencia de personas, se exige que haya un, hayan extintores y hayan elementos que permitan contener el fuego en caso de que esto se produzca. Pero no solamente de que existan allí, porque pueden estar ahí, los compraron hace 30 años nunca se han utilizado y hoy día si los quieren utilizar ya no sirven, ¿no? Sino que además verifican que estén operativos. Esto para una operación relativamente simple, relativamente cotidiana, no tan especializada como es el caso del embarque, el desembarque de crudos y de derivados del petróleo, que es el caso del terminal que tiene la pantilla. Entonces, la pregunta es, por lo menos a través de las noticias lo que se dice es que Repsol no tenía todo lo que debería haber tenido. Ese es el sentido que se tiene de las noticias y de alguna manera son los cargos que le hace el Estado. La pregunta es, ¿el Estado verifica o no verifica que eso se cumpla? Y lo verifica periódicamente. Entonces, si esto se verifica con cierta periodicidad, entonces, no puede ser que se deteriore dentro de un plazo tan corto, ¿no? Entonces, hay de alguna manera una corresponsabilidad del Estado. Hay, de hecho, una responsabilidad de la empresa. Ahora, por otro lado, los sistemas están hechos de tal forma que cuenten con una seguridad porque hay dos sistemas, ¿ya? Hay el sistema que recepciona, pero hay también el sistema que trasiega el líquido, en este caso el petróleo, que está en el propio barco. Aquí cuentan también algunos temas de economía. Estoy sacando las cifras de Lexson Valdés, son cifras de hace 30 años. Ese barco tenía una longitud de 300 metros y costó 125 millones de dólares. Hoy día, con las nuevas medidas de seguridad, de equipamiento y todo que se le exigen, creo que no bajaría de 500 millones de dólares. Con esto, lo que le quiero decir es que tienen que estar en movimiento y no se pueden detener por mucho tiempo. entonces, existen normas, normas que tienen que ver con la capacidad con la cual trasiegan los líquidos que encargan. Lo que recogí es que en el caso del Perú, digamos, en el caso que tenemos ahora, más o menos el contenido de el barco podría ser de un millón y el plazo para poder desembarcar tenían que ser alrededor de 24 horas. ¿Ya? Esto quiere decir que le sale pues cerca de 700 barriles el minuto. Entonces, si la operación la cortan en 10 minutos, ya tiene 7000 barriles que se derramaron. Entonces, yo me preguntaba también cómo han podido salir una cantidad tan grande como 6000 barriles, ¿no? 6000 barriles por 10 a veces lo que da un pequeño pozo petrolero. Entonces, cómo ha podido y en el día, ¿no? Cómo ha podido es que la potencia con la cual se descarga el petróleo es muy grande. Entonces, este, da la idea que cortaron en menos de 10 minutos. Pero que ese tiempo fue suficiente para que se produjera lo que se produzca, ¿no? Hay otro tema que no se puede tampoco dejar de lado. Es que por más que se diga que tienen que tener radio y tienen que escuchar a otros países, etcétera, hubo una alarma de tsunami que no se se dijo, o sea, no se quiso este alarmar a la población. Entiendo el sentido incluso de eso, ¿no? El sentido es de que en algún momento se va a producir un tsunami, se teme que hay un gran sismo frente a Lima y que se produzca un tsunami que apenas va a dar tiempo. Entonces, no se desea posiblemente que la gente se alarme y que le digamos que le pierda el respeto al tsunami y por eso no le quisieron llamar tsunami y usaron otro nombre que el común de la gente difícilmente lo entiende en magnitud, no transmite mucho. Oleaje anómalo quiere decir que el oleaje no es el corriente, pero ¿qué significa oleaje anómalo? Un tsunami también es un oleaje anómalo. Entonces, bueno, desgraciadamente ese oleaje se ha producido en el momento de descarga, ¿no? Entonces, aquí lo que cabe ver es la investigación. Uno no puede hacer, es imposible que las cosas no fallen. Y dimensionar las cosas para que nunca fallen también es imposible. Si fuera posible sería gigantescamente caro. Entonces, lo que habría que ver es si el esfuerzo que se produjo, si la magnitud del oleaje, el oleaje no ha sido el mismo en todos los sitios. Ha sido tan intenso que pese a que los equipos estaban bien dimensionados y eran los que deberían estar, fallaron. ¿No? Ese es un tema que hay que dejarlo para que lo determinen los expertos luego de las investigaciones. Lo que sí preocupa es que la respuesta parece lenta. Por lo menos por lo que se percibe a través de la prensa parece una respuesta muy lenta. Porque aún cuando la empresa no estuviera internamente ella equipada como para hacerle frente a un caso como estos sí se puede tener respuestas muy rápidas. Hoy en día hay justamente precisamente por el caso del Exxon Valdez que le relaté del año 89 hay empresas especializadas en esos servicios que cubren todo. Desde esos años por ejemplo los pilotos son especialmente entrenados no tienen solamente el entrenamiento corriente o las actividades son planeadas entonces sin necesidad de que haya ocurrido un accidente se estudia y se establece cómo actuar para que no ocurra y cómo actuar en los detalles en los detalles para que si es que ocurra poderlo detener. Es difícil dar una opinión solamente a través de las noticias porque habría que entrar a ver qué dicen exactamente los procedimientos si eran o no eran suficientes y cómo se cumplieran. Entonces hay aquí dos preguntas fundamentales. La primera es si los procedimientos exigidos por las autoridades eran suficientes y eran razonables para situaciones como esta. Y la segunda es si la empresa los estaba cumpliendo no. He visto protocolos de la empresa que la empresa le impone a los barcos que van a llegar. Hay un protocolo y unas instrucciones para el capitán cómo debe maniobrar etcétera etcétera todos los cuidados que tiene que tener justamente para evitar el tema de los derrames. Respecto al daño ya como le dije desgraciadamente es este es zona del litoral muy cercana a tierra es en tierra prácticamente entonces este el daño va a ser este mucho mayor lo que es fundamental una de las experiencias que recogí de lo que han ocurrido en accidentes anteriores es que digamos la cosa es menos mala si es que se actúa rápido si si lo que se actúa es muy lento entonces este los problemas son mayores y hay dos tipos de daños que se producen ¿no? uno por el o sea normalmente el petróleo el aceite flota en el agua el petróleo normalmente es menos denso que el agua por lo tanto flota en el agua y en el agua marina el agua marina por las sales es más densa que el agua dulce entonces con mayor razón debería flotar en el agua sin embargo llega a haber una interacción entre el agua salada y el petróleo y de las experiencias de lo que podió leer hay parte que que se hunde y esas partes mucho más difícil de extraer y es a la larga mucho más dañino ya o sea no es que no es que flote como el agua y el aceite hay una una parte que se hunde claro y ahora al flotar este ahora que cosa viene a ser un ecosistema ya un ecosistema es un conjunto donde hay especies animales vegetales incluso microorganismos que interactúan entre ellos y además de ellos existe un un ambiente donde se encuentran dados por la tierra por el agua las rocas el aire etc entonces todo ese conjunto permite un equilibrio en la vida entonces uno retroalimenta al otro tienen incluso procesos donde los animales o las plantas tienen un tiempo de vida mueren y luego son reabsorbidos son procesados y la vida continúa donde el motor de la vida es la luz del sol entonces ese es un equilibrio que se mantiene casi estable se va cambiando a lo largo de muchos años pero lo que lo sostiene es la luz solar cuando se derrama el petróleo sobre el agua se produce como una película y esa película corta el acceso de la luz solar en parte o totalmente y entonces al cortar el acceso de la luz solar a los mecanismos que requieren o sea la energía de la que viven de la que se nutren es la energía solar al cortarles el acceso entonces perecen es decir el equilibrio que es un equilibrio delicado fino que es una de las maravillas de la naturaleza ese equilibrio se rompe bruscamente por un incidente como el caso del petróleo y entonces por eso es que se produce una catástrofe y el daño es grandísimo hemos visto los efectos sobre las aves sobre los animales son efectos muy dañinos entonces en el caso del accidente del Exxon Valdés estuve mirando las cifras ¿no? Exxon gastó 3.800 millones de dólares mire que estamos hablando de 30 años atrás hoy con la inflación eso es el doble el triple ¿ya? se gastó 3.800 millones de dólares entre las operaciones de rescate de la naturaleza tuvieron tuvieron que mover a la fauna que había llevarlas a otros sitios para salvarles la vida antes de poder limpiar y que pudiesen retornar hubo compensaciones a los pescadores y a más de lo que se gastó este Exxon tuvo que soportar una serie de juicios de todos los daños o sea los perjudicados fueron muchísimos fueron fue la vida marina fue el equilibrio ecológico que se tenía en la zona pero también fueron las actividades turísticas y el uso de las playas el uso social de las playas ¿no? trajo incluso problemas sociales porque alteró la vida en la zona las demandas que le hicieron un un juzgado lo sancionó con cinco mil millones de dólares cinco mil millones de dólares a tres mil ochocientos que ya se habían gastado más cinco mil millones de dólares ya la cifra era bien alta entonces Exxon apeló y una corte federal de los estados unidos redujo los cinco mil a quinientos millones de dólares y tuvieron entonces que pagar este quinientos millones de dólares pero de nuevo estamos hablando de un accidente cuarenta veces mayor los efectos treinta años después todavía quedan algunos pequeños diluidos pero quedan ¿cuánto tiempo tomará absorberlos o procesarlos? es difícil de establecer pero nunca se puede llegar a lo que estuvo inicialmente entonces uno trata de aproximarse entonces es mucho pedir el cien por ciento no solamente en este caso en todas las actividades en la vida entonces si uno recupera un ochenta por ciento ya digamos que recuperó algo ¿cuánto tiempo pasa hasta recuperar digamos ese ochenta por ciento unos tres años esa fue la la experiencia en en Alaska ¿no? y acá el daño acá el daño es menor pero cuánto podríamos cuánto tiempo podría demorar para llegar a ese ochenta por ciento podría aproximarse a los tres años podría o sea pero todo esto va a depender de cuál sea la la forma en la que se actúe creo que era mucho más difícil actuar en Alaska las temperaturas son son mucho menores ¿no? este el el perfil de Alaska es este está lleno de islas y es es un perfil que tiene muchas líneas muchas curvas muchas entradas muchas pequeñas bahías entonces este creo que el de acá es mucho más sencillo la temperatura también acá es este es mayor o sea actuar es es más rápido más corto pero en esto me pongo a adivinar lo hago digamos por mi profesión de ingeniero que me da cierta intuición para poder este manejar estas cosas le diría que no antes de un año creo creo que difícil antes de un año y seguramente van a pasar unos dos a tres años para poderse recuperar a ese ochenta noventa por ciento hay alguna alguna posibilidad porque hoy la imagen es que entre entre Repsol y la Marina se tiran la pelota de quien fue el principal responsable hay alguna posibilidad de que le echen la culpa al al propietario del barco es claro son tres ¿no? hay este la Marina yo creo que su responsabilidad es muy reducida porque finalmente la Marina habló de que iba a haber un oleaje anómago un tsunami es también un oleaje anómago la Marina no habló de cuál era la magnitud del oleaje anómago entonces eso significa que el propietario el barco el propietario del barco el capitán del barco estaba alertado de que había un oleaje anómago pero el el propietario del barco no seguía pues solamente por la radio local llamémoslo así el propietario del barco tiene comunicación con su base y su base lo tiene que estar alertando entonces el hecho de que se haya producido este una erupción en un volcán submarino tiene que haber sido conocido por el por el barco entonces allí habría que conocer las declaraciones del barco y qué comunicaciones han tenido este o sea tienen que haberlas tenido no creo de su base no creo que la base se entere por los diarios o por la radio de cómo de dónde está el barco cómo funciona el barco y qué está pasando en la zona eso eso lo tienen que lo tienen que estar siguiendo entonces ahí se requieren las investigaciones mire le pongo también este tema se se examinó también en el caso de Lexon Valdez entonces en el caso de Lexon Valdez se estableció que el capitán se había tomado unas copas ya ya que cuando ocurrió el incidente o sea cuando hubo el choque con el arrecife el capitán estaba durmiendo y le había encargado el la conducción de la nave al tercero de a bordo se estableció también que el tercero de a bordo no tenía la suficiente pericia para manejar con toda seguridad esa nave en esas aguas entonces todos estos temas se revisan después ya y yo creo que en este caso no estoy insinuando que el capitán también no 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 pero hay una lo real es que tiene que ver una bitácora sí este hay que hay que revisarla ¿no es cierto? hay que revisarla hay que ver cómo han actuado y hay que ver este por qué han continuado con estas operaciones cuando se anunciaba ya un oleaje anómalo las operaciones de descarga como le dije por norma duran como máximo 24 horas que tiene que ver también con la economía de los barcos que no pueden estar detenidos tienen que detenerse el menor tiempo entonces la rapidez de descarga tiene que ser la mayor no sé en estos momentos si eso se ha producido si el accidente se produjo cuando estaban comenzando a descargar cuando estaban terminando de descargar o al medio de las operaciones y en qué momento el capitán del barco supo el supo sobre las operaciones anómatas ahora don Carlos el tema hoy no pasa tanto por lo económico ¿no? porque yo entiendo que ya todas esas empresas tienen seguros ¿no? y van a van a van a trasladarle esto a los a las a las a las aseguradoras me preocupa el tema de la de la participación del Estado en todos estos proyectos porque desde provincias vemos que hay muchos casos de contaminación no solamente hidrocarburos lo que pasa en la selva vemos lo de la minería ilegal por ejemplo en Madre de Dios incluso la contaminación de las empresas mineras formales también se ve que trabajan con tecnología no adecuada para la para la época en ese momento y y nos preguntamos o sea tiene que pasar esto en la costa de Lima para que el el centralismo de Lima se dé cuenta de las actividades en algunos casos peligrosas que se realizan y la falta de una presencia de un Estado eh eh activo en estos temas como por ejemplo ayer la Premier decía no tienen planes de contingencia ¿cómo? o sea eso nada más que Repsol no haya tenido planes de contingencia y que no haya una institución del Estado que le exija un plan de contingencia a esta empresa porque por ejemplo OEFA les pide hasta un grifo plan de contingencia ¿no? eh que no tengan un plan de contingencia uno siente oye oye acá los que tienen plata los que ponen una mina los que tienen oleoductos hacen lo que quieren y logran lo que quieren las instituciones del Estado mientras al medio y abajo si exigen serie de requisitos te visita el de Ocinermin te visita el de OEFA te visita el de Ambiente te viene por acá pero y el grande no tener plan de contingencia a mí me parece gravísimo entonces ¿cuál es el rol del Estado en estos temas ambientales también de manejo de hidrocarburos su presencia activa porque eh hoy yo pensé ¿no? me imaginen cuando empezamos a ver esto el domingo para el lunes que empezamos a conocer la noticia bueno lo primero que harán no es ver a nunca me imaginé ver a gente con el basurero de la casa barriendo y sacando el petróleo y dije oye ¿habrá alguna empresa peruana que haga estos temas de contingencia y llegue inmediatamente a hacer la labor y se contacten con algunos internacionales que estén viajando para inmediatamente encapsular la zona actuar y hacer esto de una manera profesional porque no solamente es el tema de Exxon en todo el mundo pueden producir de los hechos y hay empresas especializadas para estos temas yo estaba recordando también la explosión que hubo ¿se acuerda usted en el Golfo de México en la en el que era que era Deep Water ¿no? o Deep Water la empresa o sea aguas profundas el Deep Water claro claro me acuerdo que sucedió ese y también ¿no? o sea se mueven vienen los barcos y acá con recogedor de la casa o sea barriendo polvo de la casa entonces ¿a qué nivel de estado estamos llegando a tener que 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 no le digo que sea intervencionista pero sí regulador y fiscalizador si está el el punto que acaba de tocar es un punto bien sensible ¿no cierto? y mire compárenlo con otra cosa que también ocurrió en Lima este dos temas incluso le diría que ocurrieron en Lima ¿no? uno que no tiene que ver con hidrocarburos que fue el aniego en San Juan de Ludigancho y que ya fue bastante malo ¿no? y otro que resultó peor ¿se acuerda del camión cisterna? sí en Villa El Salvador no el de Villa El Salvador entonces este a mí me parece que ese es un tema fundamental porque tiene que ver con el estado tiene que ver con la capacidad del estado entonces las preguntas naturales que deberíamos hacernos es ¿cuál es la real capacidad del estado? entonces este a mí me parece por ejemplo que la creo que no han sido muy prudentes las declaraciones de la primera ministra ¿no? este porque si la si Repsol no tiene un un plan de contingencia pues hay dos responsables ¿no? hay un responsable que es Repsol y el otro responsable es ella misma o sea porque ella misma personifica encarna a la administración del estado si para un grifo se le pide un plan de contingencia ¿cómo no se le va a pedir un plan de contingencia a una empresa para Repsol o operaciones como estas? y como le digo no es la primera vez que se produce un derrame de petróleo este entre los peores accidentes ecológicos que existen están pues este los derrames de petróleo entonces justamente por eso hay experiencia en el mundo justamente por eso hay empresas especializadas en el mundo en le repito lo que le dije al inicio dos cosas ¿no? primero evitar que suceda y segundo si es que sucede actuar inmediatamente y reducir al mínimo los daños entonces creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer este eso sobre el estado porque si Repsol efectivamente no tiene plan de contingencia entonces habría que preguntarnos ¿hay algo en el estado que indica que Repsol no deba tener plan de contingencia? primera pregunta segundo ¿quién es el responsable? como le digo aquí va por la OEFA y por el Ministerio del Ambiente y antes había sido Energía y Minas entonces ¿quién es el responsable de este tema? ¿cómo se fiscaliza? ¿cómo se establece? ¿en qué consisten esos planes de contingencia? son realmente reales tienen la capacidad de actuar en la forma que se debe actuar y le menciono otro tema que dijo al inicio que el costo no va a ser problema no lo crean los seguros lo que buscan es no pagar el seguro así por por reacción casi le ofrece la décima parte de lo que costó el tema y y le pide un montón de información es más el seguro busca a sus propios abogados técnicos no ellos tienen es un nombre especial la gente que califica especializados en ellos ya y que lo que tratan de hacer es reducirle el gasto al seguro al mínimo entonces le dijo aquí usted fue negligente aquí usted fue negligente o sea los seguros no van a pagar sin que haya de por medio un estudio que establezca las responsabilidades o sea los seguros van a investigar la acción del barco lo del capitán del barco como estuvo el barco van a investigar como estuvieron las instalaciones de de la pampilla y van a ver cuál es la incidencia que pudo haber tenido el hecho de haber dicho oleaje anómalo cosa que sí se dijo y que no se haya dicho tsunami en qué medida podía eso variar este yo no sé pues no cuando le dicen oleaje anómalo al capitán de un barco tiene que prepararse para algo que no es corriente no este y su embarcación está preparada para para realizar ese tipo de trabajo con oleaje anómalo claro si un capitán escucha oleaje anómalo no sé pues a mí se me ocurriría llamar a la base ver estas informaciones internacionales este ni siquiera tienen el el problema del idioma no porque este normalmente un capitán del barco por todos los puertos que visita habla inglés es el idioma que se usa para para comunicación entonces de sus bases tiene que haber sabido tiene que haber estado informado entonces él me dio bien no me no me dio bien todas esas cosas son cosas que tienen que que tienen que investigarse en el lado nuestro este preocupa el cuidado que puedan haber tenido las autoridades no porque accidentes como estos han de esta naturaleza primera primera vez que ocurre en la costa uno tan grande no en la selva siempre hay reportes de lo que ha pasado con los ríos como ha sido la explotación antes de que hubieran las normas ambientales y los pasivos que han quedado en la minería y en y en los hidrocarburos es es conocido pero la pregunta que hoy día nos tenemos que hacer es cuánta garantía representa el estado no cuánta garantía que tan calificados están y que tan buenos son sus planes no eso no lo vamos a poder saber hasta no haber mirado esto en detalle lo que sí vale la pena es que el tema se estudie en detalle no porque y también qué medidas posteriores de seguridad van a haber para todos los otros lugares donde se producen también desembarcos de petróleo en el Perú bueno don Carlos le agradezco los minutos que nos ha dado muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio 1 un abrazo desde Tacna un abrazo también desde Lima muchas gracias señor Rondinelli como siempre es muy grato poder conversar con usted lo vemos los domingos entonces con Oscar Vargas con mucho gusto gracias un abrazo 914 de la mañana era el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi que nos acompañaba el día de hoy que nos acompañaba